Muy buenas tardes, noches o de madrugada o a la hora que nos estén escuchando, yo soy Cuauhtémoc Ruelas y les doy la bienvenida a esto que es esquina del cine número 63 y le doy la bienvenida al productor y co-conductor de este show, el señor Miki Brihanes, ¿cómo es usted? Muy bien Cuauhtémoc, gracias a ustedes también por sintonizarnos una edición más de la esquina del cine. Y en esta ocasión pues vamos a hablar de lo que puede ser el título importante que se estrenó el fin de semana, importante no en términos de blockbuster porque para eso pues se estrenaron la saga, la enésima saga de actividad paranormal y por ahí andaba una película. La dimensión fantasma. La dimensión fantasma, por ahí andaba una película escalofríos con Jack Black, pero nosotros tuvimos la oportunidad de ver la nueva propuesta o la más reciente propuesta de el director Steven Spielberg, que si usted joven escucha o espectador, no sabe quién es Steven Spielberg, eso significa que estuvo en una cueva durante los últimos años. Este hombre es para muchos pues uno de los directores icónicos del Hollywood moderno, muchos de nosotros que ya andamos centrados en los 30 pues prácticamente forjó nuestra infancia con sus películas de fantasía como Indiana Jones o Tiburón o este... pues encuentro cercano al Terce Tipo, Parque Jurásico, obviamente tiene una beta dramática también como Rescatando al Soldado de Ryan, Munich, este... la lista de Chinlor, entonces es un director bastante respetado y también denostado, ¿no? Y ahora viene con esta película que se llama Puente de Espías, que obviamente con el puro título uno sugeriría para los que no saben, que se trata de una cinta de acción, últimamente hemos discutido en este show que pues nos han invadido las películas que tienen que ver con espías, todavía falta una más con la saga de James Bond. Que es como de las más importantes, ¿no? James Bond creo que ha definido el cine de espías por mucho tiempo. Y pues ahora Steven Spielberg nos entrega esto que está basado en hechos reales y que cuenta con unos colaboradores muy interesantes, hasta Steven Spielberg como director y un guión de los hermanos Coen, que es la primera vez que trabaja junto. Señor Briandes, a mí de entrada me gustó mucho la cinta, creo que desde Munich no le había visto una película tan interesante, a Steven Spielberg a mí no me gustó Lincoln, entonces creo que Puente de Espías es un buen regreso. Bueno, repito, este título hubiera dado pie como a una cinta de acción, no es así, creo que es una película sumamente humana, todo lo que conocemos de Steven Spielberg en su manejo de los personajes existe aquí, aquí no van a haber golpes, explosiones, bueno si hay una que otra, pero no en el sentido en que ustedes pueden creer, sino simplemente diálogos y tiene muchos significados la película, creo yo, muchos significados que le puede uno encontrar, desde la situación de la Guerra Fría que es un evento histórico, hasta la manera en la que se manejan los personajes e incluso podemos ver ciertas interpretaciones en la actualidad, porque hay un momento en la película que nos, que la película se desarrolla en Nueva York y Berlín, hay un momento donde James Donovan va a Berlín y está en el momento exacto donde están construyendo el muro, entonces también ahí hay algunos significados muy interesantes hacia nuestra realidad actual y a otra parte muy importante que también hablan mucho sobre qué es lo que lo hace a una persona ciudadano o un verdadero patriota, entonces creo que esas son las partes más interesantes con las que yo quisiera iniciar, señor Rijandes, ¿qué le parece a usted Puente de Espías? Sí, ahorita que mencionas lo de Lincoln y Munich, yo creo que a mí Lincoln, digo ahí si revisitan la reseña que hicimos en nuestra primera temporada, tampoco fui muy fan, pero creo que Puente de Espías, yo diría mezcla lo mejor de Lincoln y lo mejor de Munich en un producto nuevo, que era en el aspecto como político o esta interacción como de diálogo que se da mucho en Lincoln y la tensión, Munich era más sobre terrorismo, pero es como estas piezas de tensión que a mí me encanta como Spielberg las logra a través de puro diálogo, ¿no? Sí. De puras negociaciones, que podría resultar aburrido para alguien como dijiste tú, que está esperando ver a un Tom Cruise tirando patadas o no sé, un Jason Statham, ¿no? O sea, las patadas aquí son y no pude cerrar este trato. O enfrentamientos morales, ¿no? O cómo puedo cruzar y llegar a la oficina de tal persona si estás cruzando como naciones, entonces creo que es un espionaje que tampoco llega como a la densidad del topo, ¿no? ¿Cómo se llamaba la de Tinker Tailor? Sí. ¿En español no me acuerdo cómo le pusieron? Con Gary Altman, eh, ajá, no me acuerdo. Creo que era algo del topo o algo así, ¿no? Este, o sea, que esa pronto se vuelve como una película un poco más densa o más pesada. Digo, aquí sí tiene como el tono online que Spielberg usualmente maneja, entonces yo creo que es una película, digo, igual desde el tráiler te avisa, ¿no? Yo sí se veía ahí como unos balazos, unas explosiones. Sí, de hecho tú me dijiste cuando estabas viendo la función, pues yo sí vi explosiones en el avance. Sí, en el trailer te las ponen, ¿no? Realmente nomás hay como una pieza de acción que es como cuando derriban el avión, pero fuera de ahí lo suave es que, o sea, la historia te puede mantener, este, parece que al borde del asiento porque yo sí estaba como tenso. Sí, sí, sí. Porque sé que estabas en hechos reales, pero yo no conocía la historia real, entonces, ¿y qué va a pasar? ¿Van a soltarlo? ¿No van a soltarlo? Y aparte, este otro lado que tú mencionas que es muy humano sobre las fronteras, sobre las alianzas, sobre qué implica hacer, aquí pues esta cuestión del espionaje, ¿no? Si eres comunista, si eres norteamericano, dónde están tus verdaderas alianzas, ¿no? Y cómo este hombre que de cierta manera es un simple abogado, pues termina como involucrado en medio de, pues ahora sí que intriga internacional, ¿no? O política internacional, por así decirlo. Entonces, cómo estos elementos que, digo, alguien puede estar escuchando y diciendo qué aburrido suena, pues a lo mejor sí, y si tú vas y no estás como en ese ánimo, te puede resultar aburrido. Pero creo que Spielberg, una, no deja que sea aburrido, el carisma de Tom Hanks tampoco deja que obviamente que sea aburrido, a lo mejor alguien le puede dar flojera como Tom Hanks, pero tiene como su mérito que sea él el actor principal, y también el actor, no me acuerdo, Mark, ¿cómo se llama? Relance. Relance que hace del espía también está genial, entonces. Yo, fíjate, en esa parte, sí te iba a decir, puede sonar aburrido, pero créanme o no lo es, creo que la tensión que genera, porque la película como está ubicada en un evento real, no es necesario ver como explosiones, enfrentamientos. Todo el desarrollo que hace Spielberg, incluso hay escenas donde te muestran por medio de la familia del personaje de Tom Hanks, cómo los niños en la escuela le están mandando un mensaje de defensa o de temor hacia lo que puede provocar la Guerra Fría. Entonces, creo que sí te envuelve, no necesitas ver el marcador de una bomba como puede ser en una película de acción, sino que la manera en la que la sociedad está respondiendo a la situación te hace meterte en la tensión de que cualquiera puede hacer, o sea, algo tan sencillo como el intercambio entre dos espías, en cualquier momento, cualquier cosa que salga mal puede provocar una catástrofe global, o sea, nada de que entre nomás entre Estados Unidos. Y porque más era esa tensión que se vivía en el momento, y es curioso que ni siquiera es del momento, ¿no? Como dices tú hace rato, todavía son tensiones que se pueden llegar a vivir, o a lo mejor no entre los mismos países, son ahora distintas cosas, pero sigue siendo como esa tensión internacional siempre, estar al borde de la guerra, ¿no? Como de que, y no sé qué tan romántico llegue a ser o no Spielberg, pero de que todo caiga en las manos de un solo hombre, que es Tom Hanks. Bueno, yo creo que es típico, creo que este desarrollo del hombre ordinario enfrentado a eventos extraordinarios, creo que funciona bien. Pero prefiero eso que un Bruce Willis en Die Hard 20, que es un hombre ordinario que derrumba aviones, ¿no? Con un revólver, entonces sí, o sea, si estamos hablando de esta historia del hombre ordinario ante situaciones extraordinarias, prefiero mucho, mil veces, Puente de Espías, que algo, y que obviamente digo, pues los que han visto este programa saben que también me gusta este otro cine, pero a lo que voy es que el punto es que se agradece de pronto que salga esto, una película así también, pues, ¿no? Y aparte, digo, lo interesante es también, digo, serás, no sé si sean ustedes muy fans o no de Tom Hanks, pero creo que aquí encaja muy bien, creo que al mismo tiempo como ya es un actor maduro de carácter, creo que te da un aire mucho de los actores que en su momento en Hollywood hacían este tipo de películas como un James Stewart, un Gregory Peck, como que su personalidad tan de principios, tan inquebrantable, te lo transmites de una manera tan eficiente que sí te la crees, ¿no? Sí compartes la situación que él está viviendo, entonces creo que también tiene ese aire de película clásica, sobre todo por el momento en que se ubica en los años y, digo, ya entrándonos en cuestiones no tanto, o mejor dicho, en cuestiones técnicas, digo, la fotografía de Janusz Kaminski está, o sea, está el equipo habitual de Spielberg recreando y creo yo que esa parte también me gustó mucho, de una manera más sobria, todo lo que es el ambiente o los años en esa época, a mí, yo te he comentado cuando estamos viendo la película, me impactó mucho la escena donde están construyendo el muro de Berlín, es una escena, incluso como un tono más oscuro, lo que te muestran, cómo está sucediendo, el ambiente que te transmite, el ambiente que se está viviendo y creo que esas cosas Y que yo llamé la película modesta en el sentido de que, o sea, en los valores de producción obviamente nada, porque recrearon toda una época, ¿no? Yo le llamo modesta en comparación al otro cine de Steven Spielberg, pues, ¿no? Donde no ves dinosaurios, no ves extraterrestres, o sea, es un Spielberg como limitado, ¿no? Moderado, pero aún así, en cuanto a valores de producción, fotografía, todo eso, creo que se nota como el dinero también, ¿no? Que solo un director de ese tamaño, pues, puede recrear, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, yo creo que sí, no sé cómo está en el tomatómetro. Pues tiene un 92%, entonces le ha ido muy bien. Certificado de frescura. Dicen que en taquilla no le fue muy bien, pero no sé cómo interpretar eso, digo, no es un blockbuster, no es una película que aspira eso, creo que un tercer lugar en Estados Unidos está muy bien, creo que la película aspira a premios importantes en Estados Unidos, obviamente, me estoy refiriendo a los Óscares, no dudaría que se metiera por ahí como mejor película, no dudaría que se metiera Steven Spielberg e incluso un guión de los hermanos Coen. Yo digo que el tridente va a andar por ahí en los Óscares, Tom Hanks, Steven Spielberg y los hermanos Coen. Pues que ellos ya son ahí, este, ya tienen su asiento ahí, vitalicio, ¿no? Pues está bien que regresen los tres en buena forma, o los cuatro, pues, porque los hermanos Coen son dos, ¿no? Este, que regresen estos personajes con la fuerza para entregar esta película, creo que vale mucho la pena, la verdad sí, en lo personal yo sí recomiendo mucho la cinta, no se la pierdan, dense un chancita también, ya estamos respirando un poco del verano. Sí, ya viene, ya viene, fíjate que curiosamente estaba pensando sobre esta película, me hizo reflexionar de que la primera mitad del año nos estamos como quejando del exceso de cine comercial, pero realmente digo, la segunda mitad del año es cuando realmente vemos como estas películas, digo, hay una que no sé cómo se va a estar en México, que se llama Sicario, que estoy esperando bastante. Ah, sí, 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 sí. Vimos Straight Out of Compton, que hace poquito, que hablamos de... Tierra sin ley, creo que le van a poner a Sicario. Bueno, ahí se desconozco, ¿no? Cuando el título ya está en español, le quieren poner la de Compton, la de Letras Explícitas, fue una película muy buena también, este, igual puede estar ahí nominada, entonces... Viene la de Guillermo del Toro, que también puede meterse ahí. Ajá, entonces, de pronto a veces tenemos como estas discusiones del exceso de un tipo de cine, pero digo, realmente la segunda mitad del año también nos ofrecen como esta otra parte, entonces para esa gente que se queja de que ya no hay cine, bueno, no, o sea, sí hay nomás. Espérense. Hay que esperar como el ciclo, ¿no? El otoño, el invierno, entonces sí. Y pues, digo, me da gusto también, ahorita que ya vienen también como los Star Wars y eso, que Steven Spielberg, igual que Scorsese o estos directores de antaño que pues ya están grandes, que se dediquen como a hacer este cine, o sea, porque ellos, bueno, Scorsese no tanto, pero digo, Spielberg o James Cameron, que ellos de alguna manera dejaron las bases del blockbuster, ¿no? Sí. Entonces los J.J. Abrams de hoy son los que están continuando, entonces se me hace interesante que de pronto un director como Spielberg tal vez se retire un poquito ya de ese cine, él ya hizo lo que tenía que hacer, o sea, y lo he hecho un montón de veces, ¿no? Y con grandes resultados, ¿no? Con Tiburón, con Jurassic Park, o sea, y ahora si se va a quedar como este cine un poco más cerebral o más así, este, como más orientado al drama o al thriller, pues creo que es un buen camino pues para un director clásico, ¿no? A mí no me gustaría que se tardara tanto en sacar películas, pero si se va a tardar precisamente para entregar este tipo de obras, pues que se tome su tiempo, creo que le favoreció mucho este par de años que no estaba sacando alguna película dirigida por él, producidas, pues siempre ha estado ahí presente. Sí, pues Jurassic World está producida. Hasta Transformers, las primeras, ¿no? Entonces, este, véanla, creo que esas son mis conclusiones, una muy buena cinta, este, yo creo que va empezando bien ya esta etapa del año con este, con estas producciones que precisamente mencionas, letras explícitas, ya vimos Puente de Espías, ya viene Sicario, entonces vamos a ver cómo nos, cómo nos pinta el resto del año, señor Brijanes. Pero que quede claro que espero espectro también. Ah, no, sí, yo no, pero. Quiero ver a Daniel Craig ahí, en su última aparición. No, y en diciembre estás esperando Star Wars, ¿no? Sí, pues sí, por eso todo el mundo, ya lo demostró la preventa. Ya sé, ya reventó la taquilla. Sin estenarse, sin saber si está realmente buena, pero bueno, es un fenómeno y hay que verlo como tal. Ya lo estaremos hablando en su momento, ¿no? Así es, en diciembre ya estaremos platicando sobre esta película de Star Wars. Pero bueno, estos fueron nuestros comentarios para Puente de Espías de Steven Spielberg. Nos despedimos, señor Brijanes, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, que es facebook.com diagonal esquina del cine, y también que nos sigan en nuestras cuentas de Twitter personales, en arroba esquina del cine o arroba Brijanes, ahí los vamos a direccionar a la página de YouTube, al canal de YouTube, perdón, y ahí nos pueden dar un comentario o un like. Entonces los esperamos para el próximo episodio. Hasta luego. Chau. 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 Chau.